Hola, ¿qué tal? Les saluda a su amigo, coreógrafo Julio Ciancas. Voy a bailar una secuencia en salsa, en línea, ahí con un poquito de música. Así que vamos con la siguiente secuencia. Con derecha, pie delante, voy al medio, yo la voy con el izquierdo, atrás y lo regreso al medio. Fluido sería así, delante, medio, atrás, medio, delante, medio, atrás, medio. Voy derecha, medio, izquierda, medio. Nuevamente repito, abro mi derecha, lo devuelvo al medio, abro mi izquierda y lo devuelvo al medio. Vamos fluido, sería abre, medio, abre, medio. Bilateral. Vamos primero a la derecha y luego hacia la izquierda, ¿ok? Y lo voy a abrir primero a mi derecha dos veces, como que hago una y dos y devuelvo a mi izquierda. Una y dos. Repito, un, dos, tres y cinco, seis, siete. Un, dos, tres y cinco, seis, siete. Bilateral. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres y cinco, seis, siete. Ahora voy en el exibela. El exibela es mi pie derecho, atrás y vuelvo al medio. Y ahora mi pie izquierdo, atrás y vuelvo al medio. Lo repito nuevamente. Pie derecho, atrás y al medio. Y pie izquierdo, atrás y al medio. Con el conteo de la salsa que es un, dos, tres, cinco, seis, siete. Lo repito haciendo con el conteo. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Lo dorro con los brazos. Un, dos, tres, soltando los brazos. Cinco, seis, siete. Un, dos, tres. Y cinco, seis, siete. Ahora voy a hacer un pequeño desplazamiento. Que es hacia mi derecha. Que es un paseíto que voy a dar. Solo con bilateral. Y cambiando de plano. Tanto como adelante como atrás. Lo hago para que lo vean. Sería con bilateral. Voy. Un, dos, tres y cambio de plano. Cinco, seis, siete. Regreso. Un, dos, tres. Y cinco, seis, siete. Y volví a mi sitio. Repito nuevamente. Un, dos, tres. Giro el cuerpo. Cinco, seis, siete. Un, dos, tres. Y giro el cuerpo. Cinco, seis, siete. Para volver. Lo hago un poquito más rápido. Ya fluido. Sería. Un, dos, tres. Cinco, seis, siete. Un, dos, tres. Y cinco, seis, siete. Y stop. El movimiento de los brazos es este. Debo soltar los brazos, relajarlos. Y mantener una postura un poquito erguida. ¿Sí? Ahí. En los brazos. Hago un paseo nuevamente. En derecha. Va. Cinco, seis, siete. Va. Un, dos, tres. Cinco, seis, siete. Un, dos, tres. Y cinco, seis, siete. Vivo en un mundo de mentiras. Fabricando fantasías. No escucho tu voz ni tu risa. Vivo en un mundo de mentiras. Tú fuiste la luz de mi vida. Fabricando fantasías. No ha sido fácil para mí tu despedida. Vivo en un mundo de mentiras. Sufro por conciencia día tras día. Fabricando fantasías. Alíviame este dolor. Dios mío que no se me quita. Vivo en un mundo de mentiras. Vivo en un mundo de mentiras. Vivo en un mundo de mentiras. Fabricando fantasías para no llorar. Mimo arriba. Vivo en un mundo de mentiras. Vivo mal gastando horas. Gracias. Chao. Quisiera poder hablarte, decirte cuánto te amo y abrazarte como antes. Quisiera sentir tu risa, volver a tocar tus manos.